¡Ajá, ayúdame! 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 ¡Ayúdame! ¡Ey! ¿Pero qué creen que están haciendo? ¡Tú deja de ser metiche! ¿Qué acaso no te das cuenta que nos estamos divirtiendo? ¡Jajajaja! ¡Deja de ser sapo! Mira, Nicole. Ha sido el pelele compañero de trabajo que tenemos. Y qué aburrido nos resultó ser. Pero, Jorge, no perdamos el tiempo hablando con este. Mejor vámonos a comer algo porque te recuerdo que hoy hay que ir a ver a la vieja esa. ¿Cómo así? ¡Ay, sí! Hoy llega nuestra jefa. ¡Vamos! ¡Mi señora! ¡Venga, yo le ayudo! ¿Se encuentra bien? ¡Pues claro que no! ¡Estoy adolorido todito el cuerpo! ¡No sé cómo pude resistirse! ¡Vengan de cosas! ¡Tengo mareada la cabeza! Tranquila, no pasa nada. Gracias a Dios que estuve por aquí. Si no, ¿qué le hubieran hecho esos malcriados? ¿Y usted los conoce? ¿Quiénes son? ¡Claro que sí! Trabajan en esta misma empresa que yo. Y a mí también me hacen lo mismo. Pero yo necesito tanto este trabajo que me toca aguantarlos. Y bueno, ¿qué le cuento mis penes? Tengo que retirarme. Hoy llega la jefa y tengo que tener todo listo. Pero eso sí, de algo estoy segura. Que de esto se va a enterar la jefa. Vaya, vaya. Ya nos vemos, joven. Y otra vez muchas gracias. Con que esas tenemos. Trabaja en mi propia empresa. Y ambos. Jorge, acuérdate que hoy debemos cobrar la comisión de la excavadora que vendimos. Mira. ¿Qué quiere comer? Vamos a divertirnos con esta ansia. Vamos. Ay, abuelita, nos dimos cuenta de que estás con muchísima hambre. Pero primero queríamos pedirte disculpas por todo el mal momento que te hicimos pasar. Así que te veo un poquito mucosa y paliducha. Así que... ¿Qué te parece si comes un poco? No se preocupe. Lo importante es reconocer. Somos humanos y cometen los errores. Sí, la verdad que sí. Tengo bastante hambre. Y déjenme presentarme. Yo soy... Cianita, Cianita. Cierra tu boca, ¿sabes? Y recuerdas tanto a mi tatara tatara abuela. Y si sabemos quién eres, pues... Eres una don nadie. Mira, esto prefiero dársela a los perros que dártelo a ti. ¿Qué pensaste? ¿Que tendríamos pena de ti? Pues de ninguna manera. Tú lo único que nos das es fastidio. Bueno, bueno, ya se están pasando de la raya. ¿Qué les he hecho para que ustedes tengan esa actitud así conmigo? Solo tu presencia nos intonora. ¿Qué no puedes entender? Y ya cállate y lárgate porque ella mismo viene nuestra jefa. Y no queremos que se espante con una persona tan desagradable como tú. Bueno, bueno, pero una cosa sí les digo. No hagan cosas que luego se van a arrepentir. O sea que nos estás amenazando. Pues déjame decirte que nosotros nunca nos arrepentimos de lo que hacemos. ¡Ey tú! Bueno, parán. Quiero estos documentos para esta misma tarde ordenados y arreglados. ¿Escuchaste? Pero ese trabajo no es mío. Ustedes deben hacer el suyo. ¿Que acaso no nos estás escuchando? Tú debes hacer todo lo que nosotros te pidamos. ¿Entendiste? Pues yo no pienso hacer nada. Estoy haciendo mi trabajo. Nos vas a alzar la voz a nosotros. Mira, primero son los nuestros. Y luego tus cochinos trabajos. Eso te pasa por desautorizarnos y no saber hacer caso. ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? ¿Solo pasaba por aquí o no puedo? ¿Sabes qué? Mejor lárgate de una vez porque ya te dije que está a punto de venir nuestra jefa. Pepe. ¡Pero nada! ¡Ya basta! ¿Por qué le tratan así a esta señora? ¿Qué se creen ustedes? ¡Silencio tú! Joven, no, no se preocupe. Será mejor que me vaya. Sí. ¡Lárgate! ¡Vete! ¡Pero ya! Tú hacer lo que te ordené. ¡Rápido! ¡Vamos! 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 No, 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 Jorge. Esto debe ser una broma de muy mal gusto. Yo creo que mejor llame esa seguridad. Nicole, no hay por qué llamar a nadie. Yo mismo la saco. Ya fue suficiente. Hasta aquí llegaron todas sus humillaciones y ofensas. ¡Ay! Pero mírala, Jorge. Se ven tan graciosas y toda enojada. Pues déjenme decirles que yo soy Jenny Sabaniego, la dueña y señora de esta empresa. Pero... O sea, tí usted es la jefa, pero sí sé. Un poco estaba tan por Dios. Efectivamente, así me vieron. Pero es porque fui atacada por unos malhechores. Y ustedes no quisieron escucharme. Jefa, por favor. No me digan, jefa. Porque hasta aquí llegaron. Un par de arrogantes quedan despedidos. No puedo creer que vivan por la vida así como así. Haciendo daño a las personas. Y solo por su apariencia. Aprendan a vivir y ya es hora. Y se me van en este mismo instante. No quiero verlos. Y usted, joven, acérquese. Usted seguirá laburando aquí. Porque tiene muchos valores. Entonces, que eso es lo que necesita mi empresa y lo que busco yo. Así que se quedará en Talente Humano. Bienvenido. Es en serio, déjeme decirle que todos los valores y los principios me los enseñaron en casa desde que era niño. De verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Lo felicito, joven, por ser como es. Bueno, me retiro, con permiso. Bueno, me retiro, con permiso. Bueno, te lo encuentras muy bien. Continuamos por ende, y vamos. Bueno, me retiro. Gracias.